Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Alta Carrona! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Saludos amigos, saludos a todos los que están viendo Saludos amigos, saludos a todos 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vayan, López! Un saludo para todas mis gente aquí. Un saludo desde Santa Rosa, Calimbo, y igualmente gracias, amigo. ¡Bendido Pérez! ¡Aquí, con un puro quejolente! ¡Excelente transmisión! ¡Y un saludo a mis amigos! ¡Suélt, que está bailando! ¡Ahí estará su amigo! ¡Gracias, igualmente a ustedes! ¡Comparten, comparten la transmisión, amigos! ¡Pérez, Alexander! ¡Saludos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!